Desde el 24 de mayo a la medianoche, IGT Games S.A.S., operador de baloto, después de 22 años de estar en el país, dejó de vender su popular sorteo y prestar los servicios de pago y recaudo de convenios como servicios públicos, operadores de telefonía celular y corresponsalía bancaria a miles de personas. Ante la necesidad de realizar el cobro de pagos y recaudo a sus obligaciones, los clientes afectados están migrando a redes como Efecti para realizar sus transacciones, porque cada vez más quieren evitar desplazamientos, filas y buscan todo en un mismo lugar. ¿Y por qué han elegido Efecti? Considero que es un servicio muy seguro, me brinda mucha confianza, son muy empáticos, agilizan mucho y es de manera sencilla que se hacen las transacciones. Es un servicio muy excelente ya que lo puedo conseguir en muchas partes y es muy fácil acceder a alguna sucursal. Efecti es una compañía colombiana con más de 25 años brindando soluciones innovadoras a todos sus clientes, comprometida con sus usuarios para facilitarle la vida, generando experiencias de confianza, cercanía y tranquilidad.